Hola, hace tres años mi padre y yo viajamos a Alberta, Canada, cerca de Montana, esquiar en las montañas rocosas. Fuimos a tres estaciones de esquí pero uno era el más memorable de los otros. Los dos primeros días estuvimos allí, fuimos a estaciones llamado Banff y Lake Louise. Los dos son montañas muy enormes con mucho, mucho polvo, no similar a las montañas en la costa del este. El tiempo estaba hermoso y el aire estaba fresco en los dos primeros días pero ese no existe en el último día. Cuando mi padre y yo fuimos a Sunshine Village, cual es la última estación, yo estaba muy confundido porque no había ninguna luz del sol a la montaña. En cambio, el cielo era un color sombrero de gris. También la temperatura era cinco grados menos cero y yo no estaba muy lubrido con esto. La nieve era muy hermosa también con mucho polvo. Era como esquí en un nube. Así, mi padre y yo decidimos ir a la cumbre de la montaña. Cuando llegamos a la cumbre no sabíamos dónde ir. Así elegimos un sendero de doble diamante negro, cual es muy muy difícil, pero que parecía muy emocionante. La luz era muy plano, así era muy muy difícil ver y básicamente buceamos dentro de una gigante bola de montaña. Cuando nos estábamos descendiendo abajo de la bola, la luz era mucho mucho más plana. Así no podíamos ver porque todo era blanco. Comencé a ver estrellas y destellos y no la montaña nunca estaba como no tenía visión. Entonces, el pueblo se fue más alto y estaba hasta las espinillas en la nieve. Era muy muy difícil esquiar y en realidad no sabía dónde estaba, pero que de alguna manera hemos llegado al fondo del sendero. Mi pelo estaba congelado con nieve y hielo y dentro de mis gafas estaba congelado también. Así les quite. No sé por qué. Fui una mala idea porque regalaron mis ojos y mis pestañas. Se congeló junto. Finalmente llegamos al fondo de la montaña y decidimos viajar porque de la catástrofe que pasó. En el viaje de regreso al hotel nos reímos sobre cómo insano el viaje era y esperé mis pestañas a descongelar. Así podría abrir mis ojos en todos. Gracias. 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 Gracias.